Es un ayer que fue pasión, el suave titilar que ayer yo vi. En tu dulce mirar, tu amor sentía, tu cara angelical no sabe abrir. Como quisiera yo amar y ser, la mística oración que hay en ti. Pero al no sentir tu raro amor de ayer, mi estrella solitaria llorará de amor. Dame la tierna luz, que tiene tu mirar, que es como el titilar, de una estrella de amor. En el tesis profundo de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu losana frente colgaré la estrella de este gran amor. Dame la tierna luz, que tiene tu mirar, que es como el titilar, de una estrella de amor. En el tesis profundo de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu losana frente colgaré la estrella de este gran amor. Estrella de la noche equinoxial, que brillas en la inmensidad del mar, que vagas en la noche en soledad, negándole a mi vida un amor. Estrella de la noche, tú serás, la compañera fiel de mi canción. Que vagas en la noche, henchida de romántica ansiedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Tú que por tu ventana puedes ver, asómate a la reja y dile que, mi corazón suspira por su amor, mi corazón suspira por su amor, y yo me estoy muriendo de dolor, dile que, una palabra nada más, que salga de sus labios podrá ser, la dicha de mi vida, la felicidad. Tú que por tu ventana puedes ver, asómate a la reja y dile que, mi corazón suspira por su amor, y yo me estoy muriendo de dolor, dile que, una palabra nada más, que salga de sus labios podrá ser, la dicha de mi vida, la felicidad.